Ya han pasado 11 años desde que se estrenó la exitosa telenovela brasileña Avenida Brasil, siendo la segunda novela más exitosa de todos los tiempos, después de Yo soy Betty la Fea, un verdadero fenómeno de la televisión mundial. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Avenida Brasil en 2023. Marcelo Novaes. Conocido en la novela como Maxwell Oliveira, quien es el villano de la novela y amante de Carmina. Es un actor brasileño que comenzó su carrera en la década de los 80 y ha trabajado en telenovelas y series de la cadena TV Globo, como en Uga, Uga, El Clon, El Otro Lado del Paraíso y otras más. Nació el 13 de agosto de 1962 y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Leticia Isnar. Conocida en la novela como Ivana, quien es hermana de Tifón, una mujer ingenua y dulce. Es una actriz, humorista y bailarina brasileña que ha participado en series televisivas como Belleza Pura, Laberintos del Corazón, Liberdade, Liberdade y otras más. Nació el 30 de octubre de 1974 y así es como luce en la actualidad a sus 48 años de edad. Natalia Dill. Conocida en la novela como Débora Magalhais, quien fue novia de Jorgito. Es una actriz brasileña que comenzó su carrera actuando en obras de teatro como La Gloria de Nelson y Juegos en La Hora de la Siesta. Nació el 24 de marzo de 1986 y así es como luce en la actualidad a sus 36 años de edad. Murilo Benicio. Conocido en la novela como Jorge Araujo, alias Tifón, quien es una estrella de fútbol y esposo de Carmina. Es un actor de cine y televisión brasileño que ha protagonizado novelas como El Clon, Chocolate con Pimienta, La Favorita, Cuchicheos y Amor de May. Nació el 13 de julio de 1971 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. Isis Valverde. Conocida en la novela como Suelen, quien es la mujer más deseada del divino y novia de Ronnie. Es una actriz y modelo brasileña que ha trabajado en telenovelas de Rede Globo. Su primer papel fue de la misteriosa Ana Dobeu en la novela Niña Mosa en 2006. También participó en Belleza Pura, India Una Historia de Amor y otras más. Nació el 17 de febrero de 1987 y así es como luce en la actualidad a sus 36 años de edad. Débora Nacimento. Conocida en la novela como Tesalia, quien fue novia de Leleco. Es una actriz y modelo brasileña que inició su carrera en televisión con la telenovela Paraíso Tropical, donde interpretó a Elisa. Nació el 16 de junio de 1985 y así es como luce en la actualidad a sus 37 años de edad. Vera Holtz. Conocida en la novela como Mamá Lucinda Oliveira, una mujer que vivía en el tiradero y cuidó a Rita desde pequeña. Es una actriz brasileña, participó en series de televisión como Paraíso Tropical, Uga, Uga, Saramandaya y otras más. Nació el 7 de agosto de 1953 y así es como luce en la actualidad a sus 69 años de edad. Adriana Esteves. Conocida en la novela como Carmina, quien es madre de Jorgito y esposa de Tifón, una mujer malvada y ambiciosa que odia a Rita. Es una actriz brasileña de cine, teatro y televisión. Es la tercera actriz brasileña en tener dos nominaciones al Premio Emmy. Ha participado en series de televisión como Bellísima, Nuevo Sol, Corazón de Madre y otras más. Nació el 15 de diciembre de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Eliane Giardini. Conocida en la novela como Muricia Araujo, quien es madre de Tifón y Ivana. Es una actriz brasileña, reconocida por interpretar a Nasira en la telenovela El Clon. Nació el 20 de agosto de 1952 y así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Heloisa Perice. Conocida en la novela como Mona Lisa Barbosa, quien fue la primera novia de Tifón. Es una actriz y humorista brasileña que ha participado en series de televisión como Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Aleido Amor, Cuna de Gato y otras más. Nació el 9 de agosto de 1966 y así es como luce en la actualidad a sus 56 años de edad. Marcos Caruso. Conocido en la novela como Leleco Araujo, quien fue esposo de Murici y anda enamorado de Tesalia. Es un actor y autor de novelas, obras de teatro y guiones de cine brasileño. Participó en novelas como Reglas del juego, La trampa, Una gran familia y otras más. Nació el 22 de febrero de 1952 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Kawa Raymond. Conocido en la novela como Jorgito, quien es hijo de Carmina, un joven que se enamora de Nina. Es un actor y modelo brasileño que ha protagonizado telenovelas de Rede Globo como Cuento Encantado, El color del pecado, La favorita y Passion. Nació el 20 de mayo de 1980 y así es como luce en la actualidad a sus 42 años de edad. Mel Maya. Conocida en la novela como Rita de Pequeña, una niña que fue criada por su padre pero este al fallecer se queda sola. Es una actriz brasileña que saltó a la fama en el 2012 por interpretar a Rita en la telenovela Avenida Brasil. Participó en series como Acara do Pai, Preciosa perla, Deusalve o Rey y otras más. Nació el 3 de mayo del 2004 y así es como luce en la actualidad a sus 18 años de edad. Débora Lima Falabella. Conocida en la novela como Nina García, quien es Rita. Una joven que se enamora de Jorgito y busca venganza en Carnina por la muerte de su padre. Es una actriz brasileña que ha protagonizado de Rede Globo como Niña Mosa, El clon, Señora del destino, Dos caras y escrito en las estrellas. Nació el 22 de febrero de 1979 y así es como luce en la actualidad a sus 44 años de edad. Ana Carolina Lanes. Conocida en la novela como Agatha Araujo, quien es hija de Tifón y Carmina. Es una actriz brasileña. Debutó en la televisión en el 2007 con la novela Dos chicos a sus 7 años y en 2013 hizo su debut en el cine con la película Mi madre es una obra de teatro. Nació el 11 de mayo del 2000 y así es como luce en la actualidad a sus 22 años de edad. Bernardo Simoes. Conocido en la novela como Patate, quien fue Jorgito de pequeño y siempre cuidaba a Rita. Es un actor y modelo brasileño que participó en series de televisión como Cordel Encantado, Cuento Encantado y otras más. Nació el 22 de marzo del 2002 y así es como luce a sus 21 años de edad. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.